La idea, creo que es una muy interesante idea, es de alguna manera ayornar, unificar las legislaciones, en este caso con el municipio de San Pedro, pero también trabajar con otros municipios, la propuesta es hacerlo con Libertador, con Palpalá, y por supuesto todos aquellos que se quieran sumar, buscando que los equipos técnicos del municipio de la capital, del Consejo Deliberante, junto a estos municipios, podamos de alguna manera uniformar lo que es nuestra legislación, en este caso hemos dado tratamiento particular al tema impositivo, y en ese sentido nos ha acompañado también la directora de rentas del municipio capitalino, la contadora Blasques, así que desde ya muy agradecido al secretario de gobierno del municipio de San Pedro, al doctor Marcelo Castro, al intendente por supuesto, a Julio Bravo, y todo esto también trabajado en conjunto con el equipo de la municipalidad, con el intendente municipal, con el arquitecto Chuli Jorge, buscando de alguna manera que en la provincia de Jujuy, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tengamos innovación, tengamos ideas, y por supuesto que los aportes que nos pueden traer de otros municipios, como así también los que nosotros podemos llevar a otros municipios de la provincia, creo que son muy importantes. Y fue informarnos un poco las acciones conjuntas que hace cada municipio, las actividades que hacen ellos dentro de su municipio, como ente recaudador, y la municipalidad de San Salvador de Jujuy. Es aunar criterios, observar un poco cuál es la actividad que están realizando para los distintos tributos, la dirección de San Pedro y la dirección de San Salvador de Jujuy. Y sobre todo el tema del impuesto del automotor, cómo están procediendo ellos en su municipio, y nosotros les contamos un poco nuestra experiencia en el tema. Y bueno, también tenemos otros temas importantes, como son la percepción que se hace en los cánones de antenas, la instalación de antenas y la verificación de las mismas. Y bueno, cualquier otro tributo que estamos ellos trabajando, cómo están abordando la recaudación, cómo hacen el seguimiento de las cobranzas, la determinación de quiénes son los contribuyentes, todas cuestiones que hacen a nuestras actividades en las distintas áreas. Hemos podido aunar criterios en algunas cuestiones, en otras hemos podido obtener, digamos, información sobre la forma de encarar diferentes tasas, trabajar en conjunto para poder aprender algunas cuestiones que se vienen desarrollando acá en la provincia en cuanto a este tipo de ingresos públicos. Así que ha sido muy fructífera la reunión. Seguramente tendremos algunas otras más, porque tanto el Ejecutivo Capitalino como el Ejecutivo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy viene trabajando en lo que va a ser la ordenanza impositiva para el periodo 2022-2023. Así que seguramente en las próximas semanas tendremos más reuniones para poder sacarnos algunas dudas de cómo se encaran determinados impuestos y tasas, tasas y contribuciones, perdón. Así que trabajando en conjunto, por supuesto.